Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube Hoy quiero hablar del concurso de los 15.000 suscriptores que ya hemos pasado Ante todo lo primero que os quiero decir, mil millones de gracias por ver mi canal Yo cuando empecé esperaba tener unos míos con mil suscriptores Y enseñar un truquito y todo lo que sé Que todo lo que yo tengo los canarios, os los muestro sin tapujo Porque cada uno con su secretismo, lo que quiero es que cada uno tenga lo suyo Vi como se escucha aquí, como está todo cerrado, mirad, lo ves, me la traigo aquí al aviario nuevo Los primeros, ¿por qué? porque ya mismo empiezo yo con la caseta Estoy ya con el aviario, ir a la puerta, os lo voy a enseñar Pero un momento, ahora hablo del concurso, os voy a enseñar como voy He cambiado la puerta, que mirad la puerta vieja, que la he arrancado, una blindada Este es uno de los sistemas más importantes que hay del aviario Que es la campana extractora, que ya lo explicaré El sistema de luz de emergencia, los fluorescentes y más cositas que tengo por ahí preparado De cámara de seguridad y de todo, porque esto va con la alarma Le voy a poner una alarma aquí y todo cierre de seguridad Pues en fin, vamos a ir hablando de los concursos Ahí, te pega uno Mirad, mirad todo esto Mirad, esto es lo que pasa, lo veis, la cola que tiene, mirad Este es muy difícil de crear los rojas blancas Pues ya que os tengo aquí, os lo muestro Mirad, este tiene la cola, lo ven Pero eso no pasa nada, esto es que se le ha caído la cola Y después, pero mirad que rojo tiene Mirad que cosa tan bonita Que forma de paro, aquí es donde se ve bien Y estos son los que van mañana a concurso Estos ya van mañana Que os los subiré en próximos vídeos Cómo se lavan los paros para concurso, eh Por si queréis algún día, como lo hago yo, eh Por si lo queréis saber o ver Pero estos son los paros, los de concurso Aquí están Mirad que rojo Mirad Mirad que rojo que es la forma ¿Lo ven? Mirad Mirad que es pajarito Tan limpio, tan fino Mirad Mirad que es tres Vamos a ver Y a ver la gente Mirad Que es rojito ¿Lo ven? Este creo que es uno de los mejores que tengo de la viario Este de aquí Mirad que clase de rojo que tiene En fin Y estos son marfiles Los tres que hemos visto anterior En fin Voy a hablar del concurso Porque sé que a ustedes os gustan mucho los rojos a la blanca Estaba yo porque lo que iba sorteo es un módulo completo Y lo sigo sorteando Pero quiero que me digáis aquí debajo en los comentarios Que los leeréis uno por uno La mayoría que queréis Si queréis el módulo completo Si queréis el dinero Pero en vez de 200 euros Repartirlo en 50 euros O si queréis Robo a la blanca y timbrado Para que haga más de estos Por ejemplo Sortearé Soltearé Soltearé Dos parejas De rojo a la blanca Y dos de timbrado Y si es en el extranjero Como me vale mucho enviarlo Os doy el dinero Y ya está Y como queráis ustedes Y os sorteo Dos parejas de rojito a la blanca Y dos parejitas de timbrado de la buena Con su pedigree y con todo Porque yo lo que quiero es Que tengáis algo Pero de ave O algo Para no ver dinero Es muy frío Venga dinero Pero esto de aquí Os lo lleváis Os lo cuidáis Y tenéis unas buenas parejitas Porque esto de aquí Lo estoy yo guardando Pero mirad Este por ejemplo Este es en plan Este de ahí Este es muy bueno Lo ves mirad No es acto de concurso Mirad por qué Os lo voy a enseñar ya que está Mirad ¿Lo ves? Es muy complicado Mirad Ese de ahí Mirad ¿Lo ves la cola que tiene? Mirad La plumita de la cola Pues ya no vale Ya para tirarlo Mirad 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 Por esa plumita Una pluma que se os caiga Ya no vale para nada Por eso os lo digo Y en fin Lo que quiero que me pongáis En los comentarios Si queréis El dinero El módulo O queréis canario Y según la mayoría Ya hago el sorteo Lo haré Sobre El 15 de noviembre Algo el sorteo Así que estaros atentos Que desde el 15 Tenéis para contestarme Que yo miro Si os ha tocado Os llamo La base De las suscripciones Seguimos igual Tiene que estar Suscrito Dale a like Al vídeo de los 15.000 No a este Al vídeo de los 15.000 Y tercero Compartir vídeo ¿Vale? Y así Ya está Porque yo sé que Estos paros Son preciosos Mira Voy a poner un poquito Zoom Para que veáis Los de concurso Mirad Eso está limpio Entero ¿Lo ves? Ahí está Mirad 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 Que rojo Y que blanco En fin Y con esto Nos quedamos Los timbraditos ¿Y por qué Quiero timbrados? Por el canto Para enseñaros Los truquillos De canto Y para sacar Los rojas blancas Son difíciles de sacar Y me los va sacando Los timbrados Y así Que Aquí os dejo Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los youtube Adiós Amigos de los